¿Qué es la escultura del siglo XX? Empecemos con este recorrido sobre esculturas del siglo XX. Uno de los movimientos más importantes va a ser esa reacción antivanguardista que fue el nuevo realismo en escultura, que muchos van a asociar al art déco. De manera tal que frente a la pintura abstracta de las primeras vanguardias va a surgir una escultura que va a buscar recuperar la figura. Y ahí vamos a tener una serie de monumentos en Europa y también en nuestro país. El más importante es el Monumento Alvear de Burdel, que tiene que ver con esta fase en los años 20. Muchos le llaman, creo que en pintura, corríganme, retorno al orden. Recuerden el Grupo Novecento en los años 20 y 30 en Italia. Entonces tenemos esculturas que van a recuperar el lenguaje figurativo. En nuestro caso, estamos haciendo una reseña rápida, es el Monumento Alvear de Burdel, que para algunos que gustan de los rankings, es el monumento más importante que tiene la Argentina en cuanto a calidad. Pero dijimos que acá juicio de valor evitamos, pero es lo que se suele decir. Monumento Alvear, que si ustedes, que algunos de ustedes van a viajar ahora, en París ahí está el Museo Burdel, que le da el principal espacio a las figuras de estudio del Monumento Alvear. De manera que fue la principal obra de Burdel en el Museo Burdel. Es un museo muy importante de París. Bueno, erigido en el gobierno de Marcelo T. de Alvear, que fue un gobierno muy liberal con la obra pública. Se hicieron muchas obras públicas y se promovieron monumentos destacados en el periodo de Alvear. Bueno, entonces, estamos con justamente este nuevo realismo y el Art Deco, que tiene otros representantes interesantes, como Alberto Lagos, que si bien tuvo una formación clásica, encontramos el monumento a un héroe de la aviación, Jean Mermont, en las mediaciones del Aeroparque, con esa geometrización propia del Art Deco. Tenemos, como les dijimos en la primera parte, la recuperación de la obra de Francisco Salamone en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, que también para algunos tiene que ver con el Art Deco, otros tiene que ver con el futurismo. ¿No es cierto? Que es una obra muy interesante de ver. Se han hecho exposiciones, ¿no? Curadas por destacados críticos de arte, acá en Buenos Aires también. Gracias.